Hoy en las instalaciones de las oficinas de Alianza Fútbol Club se hizo oficial la incorporación del volante de llegada ex Isidro Metapan Oscar Serén. El salvadoreño utilizará el dorsal número 9 y estará ligado al club capitalino por dos años. Eran dos años que él venía en pláticas conmigo, que quería tenerme acá y creo que con mi representante tuvimos días en pláticas, también con mi familia y al final decidimos quedarme acá y como les dije, es un equipo grande que creo que me va a ayudar más a crecer. Según el presidente de Alianza, hoy también se pretendía presentar al lateral izquierdo Alexander Larín, pero la carta de préstamo no llegó desde México. Lamentablemente ha habido un atraso, no nos ha llegado esa carta del préstamo, pero sí le quiero decir a toda la afición aliancista que hay un acuerdo total ya con él, está todo entusiasmado de vestir la camisa blanca de Alianza para el próximo campeonato. Además el pope capitalino aseguró que aún no cierran los fichajes para la dura temporada que se viene. Porque él nos ha pedido dos jugadores por puesto y eso en este momento está cumplido a espera nada más de lo de Alex Larín. Tenemos tres plazas todavía para poder completar el número de 25 jugadores profesionales o cuatro. Con las contrataciones de los albadoreños Alex Larín y Oscar Serén y el resto de fichajes, Alianza tendría una planilla de más de 100 mil dólares mensuales para afrontar tres competiciones. Con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.